Beto Alfa Noticias Hoy por hoy no tienen ni para comer Y en esta ocasión me refiero a los pepenadores de basura Si señores, hasta los pepenadores de basura les quitaron la chamba Y en esta ocasión quiero hablarles sobre la ciudad de Tapachula, Chiapas Y dirán Beto Alfa, ¿por qué te empeñas tanto a hablar de Tapachula? Es el estado y la población más pobre de nuestro país En segunda, porque es el lugar de entrada de migrantes De migrantes de todo el mundo de nuestro país De las caravadas migrantes Y en donde el gobierno de México, el gobierno de López Obrador Ofrece miles de empleos a migrantes Ofrece apoyo a migrantes Y a nuestros mexicanos en el olvido como siempre Por ese motivo nos estamos enfocando en estos días A la frontera sur, a Chiapas Porque según este gobierno era de primero los pobres Porque López Obrador junto a todos los políticos de Morena Incluyendo gobernadores Dijeron, primero los pobres La cuarta transformación va porque va Vamos a sacar a los mexicanos de la pobreza Vamos a darle oportunidades para que todos puedan trabajar libremente Hoy, a un año y dos meses de ser presidente de México Todo está peor Y aquí les explico la situación actual en nuestra frontera sur En Tapachula, Chiapas Oscar Gurría, quien es el presidente municipal de Tapachula, Chiapas De Morena Junto con el gobernador Rutilio Escandón Cadena De Morena igualmente Privatizaron la recolección de basura allá en la ciudad de Tapachula Privatizaron toda la recolección de basura señores Sino también les entregaron el basurero municipal Y que por años han vivido de esto señores No, esto no es de ahorita, no es de un mes, no es de un año Es de muchos años han vivido ¿De qué? De recolectar aluminio, de recolectar plástico, cartón Todo este tipo de materiales reutilizables para vender No crean amigos que a estos señores les pagan una gran cantidad por el kilo de esos materiales No señores, yo también pasé lo mismo Yo y mi familia hace años también hacíamos lo mismo en Tapachula Para poder sobrevivir Sé lo que se vive Sé cómo es la situación La pobreza en Chiapas no es de ahorita Pero en este año, en este sexenio de la cuarta deformación Todo ha empeorado Y les contaba Se privatizó la basura Se privatizó la recolección de basura Y junto a ello también se privatizó el basurero municipal Ya hace 40 días el ayuntamiento de Tapachula de Morena No les da acceso a estas personas A estos mexicanos de bajos recursos Para seguir recolectando este material Y que obviamente ese es el sustento de sus familias No hay de otra En estas zonas más pobres de nuestro país No hay de otra amigos Y ahora resulta que Oscar Gurría Junto con la empresa Acton Privatizaron también el basurero municipal No dan acceso a ningún pepenador No dan acceso a ningún recolector de basura Que trabaja por su propia cuenta obviamente E incluso la presidencia de Tapachula Manda a la policía A detener a los pepenadores A los recolectores de basura Que están ganando el sustento de su familia Bajo el sol Bajo mucho esfuerzo Para poco dinero Y aún así llega la policía Y los detiene Y los mete al bote Por estar ganando el sustento de su familia Señores Para gente honrada Para gente que trabaja Para gente que busca el sustento de su familia Pero no fueran los migrantes Porque ahí sí Hasta entra la ONU Entran los derechos humanos A proteger a malandros Y ahora el gobierno de Tapachula De Oscar Gurría De Morena Les está cobrando La cifra De 30 mil pesos Mensuales A estas personas Para que sigan recolectando Pepenando Materiales reciclables Y les pagan Entre 50 centavos Y 2 pesos El kilo De estos materiales Increíblemente El gobierno de Oscar Gurría Les está cobrando 30 mil pesos Mensuales Señores Y en unos días Presentaremos también aquí Las pruebas De las licitaciones Y el contrato De esta compañía Y el gobierno De Tapachula Para que veamos Que todo es corrupción Vamos con la información De nuestro compañero Juan Manuel Blanco Sí Decirte que Los pepenadores mexicanos También Estuvieron bloqueando El día de hoy Debido a que El ayuntamiento No los dejaba Ingresar precisamente Al basurero Desde hace 40 días Y es que Los pepenadores Estaban exigiendo Básicamente Que se les pague Precisamente El kilo de PET A 2.80 O 2.50 Ya que el ayuntamiento Les quería Comprar el PET A 50 centavos El kilo Además de que Les pagaran El derecho Por 30 mil pesos Mensual Para poder trabajar Al interior De este vertedero O relleno sanitario Al no darle solución Al problema A los pepenadores Del relleno sanitario Determinaron bloquear Y que incluso Ellos decían Que precisamente Había una empresa Ahí que Buscaba ingresar A comprarles El material Con un precio Muy bajo Lo cual ellos Rechazaban Por ello También era parte De lo que es La protesta Que ellos mantenían El día de hoy De lo que es Que no los han dejado Trabajar ¿Por qué están haciendo Este bloqueo? Estamos haciendo Porque ya tenemos Dos meses Sin vender Ningún material Y Y realmente No tenemos Que comer Las personas Tenemos Familia Que van a la escuela Todas las personas Mujeres Hombres No podemos Sacar material Y Tenemos También Que la policía Municipal Nos anda Hostigando A muchas personas Ya le he quitado Su material Le robaron Su dinero Y no puede Uno sacar El material ¿Qué van a hacer Ustedes Ya hay algún diálogo Con la autoridad Municipal Con el gobierno Del estado Ahorita Queremos dialogar Con el presidente De Tapachula Para que Haga Un arreglo Y se pueda Vender el material Porque realmente Las personas Mis compañeros Estamos aguantando Hambre Tenemos Hijos En la escuela Y No podemos Llevar el gasto Necesario A los niños Así es ¿Qué tal amigos De Beto Alfa Noticias? Decirles que Nos encontramos Desde Uno de los caminos Que Comunican directamente Al basurero Municipal De Tapachula Este basurero Precisamente Pues recolecta Basura De varios municipios Entre ellos Huizla Tuzantán Huehuetán Y Tapachula Principalmente Hoy Los habitantes De Una colonia Que Se han dedicado A la Pepena De basura Plásticos Y PET Pues mantienen Un bloqueo Debido a que El presidente Municipal Oscar Gurría No los ha dejado Ingresar Desde hace 40 días Precisamente A este Vertedero Que ellos Son los únicos Que se dedican A las recolecciones Que mantienen Este bloqueo Básicamente Precisamente Muy cercano A lo que es El basurero Municipal De Tapachula Decirles que Han atravesado Pues algunas piedras Palos Y sobre todo También Unas mantas Donde piden Solución Al presidente Como es No a la agresión Queremos trabajar Como dice Nuestro presidente Primero a los pobres Tenemos Mes y medio Sin trabajar Sin poder Mantener a nuestras Familias No tenemos salario Ni un apoyo Del gobierno Es lo que establecen Aquí las familias Ustedes las pueden ver Precisamente Están apostadas Precisamente Muy cerca El acceso principal Del basurero Municipal Son hombres Mujeres Y niños Principalmente De escasos recursos Que no han podido Trabajar Desde hace 40 días El presidente Municipal Les ha mandado Patrullas Precisamente Para evitar Su ingreso A este Vertelero Decirles que Son familias Que desde hace Décadas Han dedicado A la recolección De basura Y que Hoy Les han Negado Este derecho A trabajar En el basurero Municipal Ellos Únicamente Lo que piden Pues es el diálogo Con el presidente Municipal Y que precisamente Les puedan Permitir trabajar En esta zona Cercana A Tapachula Hasta el momento Es lo que está Ocurriendo Principalmente En este camino Para Beto Alfa Noticias Juan Manuel Blanco Nos está complicando Porque no Tenemos Fondos A la economía Porque pues Tenemos familia Yo tengo familia Tengo también hijos En la escuela Y pues Gracias a Dios Ahí me la estoy Llevando también Ahí Este De poco a poco Pero ahí va saliendo Oye Este bloqueo Cuando lo instalaron Y a qué horas Este bloqueo Se instaló A este De ayer O sea Ayer Como hoy A las 4 De la madrugada A esa hora ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque no nos Este han dado El respaldo De que No nos mandan Ni compradores O sea Este De quieren Pagarnos barato Y pues Sinceramente Pues ya estamos Como dicen Hasta el gorro De que Nuestro material Está ahí No puede salir ¿Cómo cuántas personas Están pepenando? Más o menos Como unas 50 O 80 200 Familias O 200 200 familias Entre Pues hay a veces Mujeres que vienen Y pues Y también hay hombres Oye ¿Y qué es lo que van a hacer Ustedes? ¿Van a permanecer aquí? Pues aquí vamos a permanecer Este De si Toda la gente Nos apoya Y pues yo también Permanecer aquí Hasta que den solución Y digan Y abran el acceso A que si Se va a poder comprar Por los compradores Y van a hacer los mismos O van a mandar A otros compradores De hecho Nosotros queremos Que el precio Siga estable ¿Cuál es el precio? Que no le baje Ni a peso Ni a 50 O sea Que esté lo normal Como estaba A 2.80 O 2.50 Pero Esto es el precio Que siempre he atendido Es lo que Ok ¿Tú nombre? Mi nombre es Josué Raúl Josué Raúl Zaratecruz Gracias Bueno mis amigos Ahí lo tienen Sin palabras No hay más que decir Ustedes lo están viendo Lo están comprobando Llega el gobierno De López Obrador Llegan sus gobiernos De Morena Llegan los políticos Corruptos de Morena Y acaban de terminar Con la única esperanza Para sobrevivir De nuestros mexicanos En el estado más pobre Más jodido De nuestra república mexicana Que es Chiapas Lo acaban de comprobar 30 mil pesos mensuales Le está cobrando El ayuntamiento De Tapachula De Oscar Gurría Este corrupto Que manda a golpear A campesinos Que manda A reprimir A gente humilde No es justo señores Esta es la cuarta deformación La transformación Que prometió El gobierno de Morena Este es el gran avance Que dice Marcelo Ebrard Si este es el avance Para los socialistas De Morena Se imaginan Cuál es el retroceso Para Morena Increíble Bueno déjanos tu comentario Aquí abajo ¿Qué opinas De lo que está pasando Que ahora El gobierno de Morena Junto con todos Sus políticos Gobernadores Presidentes municipales Y el presidente De la república López Obrador Son una bola De corruptos Ratas Que lo único Que están haciendo Es joder más A nuestro país Y están dejando Más pobres A los pobres Como el gobierno De Oscar Gurría Pide 30 mil pesos De cuota A cada pepenador ¿De dónde lo van a sacar Chingados Si son pobres Si por no están Recogiendo basura Bueno déjanos tu comentario Aquí abajo Ya sabes Exprésate libremente Y dale me gusta A este video Para que llegue A más personas Muchas gracias Bendiciones Viva Libertad Y nos vemos En la próxima